Entonces tenemos que crear un modelo bioregional con gente que tiene características, que vive dentro de una bioregión con características naturales y culturales similares. Ahí empieza la parte social de la permacultura, porque a veces la consideramos que tiene que ver con la agricultura, pero ahora vimos que tiene muchas otras cosas más. El desarrollo, por ejemplo, de las áreas de salud, el desarrollo del aspecto del arte, el aspecto de la espiritualidad, los nuevos sistemas de transporte, todas esas categorías forman parte de ese modelo bioregional que tenemos que construir. Yo hago el ejemplo siempre de la peluquería. Cómo uno desde tener una peluquería puede restaurar la vida del suelo. Te empieza a cortar el pelo y te está sacando ese pelo, con ese pelo que tiene un contenido interesante de fósforo, podés empezar a restaurar la vida del suelo. Pero no solo eso, sino que también podrías tener videos que te están pasando, o algún documental, o el mismo peluquero comentándote de otra forma de vida. Esto no es entonces solo para agricultores. Es para peluqueros, zapateros, carniceros, matemáticas, artistas, físicas. Es para todos.